Clitmer Barbosa Ahora en la parte grupal, ¿se lleva un empate? Por supuesto, ya están clasificados, pero hablemos un poco del desarrollo que brindó el equipo en este juego Fue un partido siempre difícil, que no, en la primera ronda le hicimos dos juegos, si no, está más duro Y pues sí, como ya usted dice, ya estamos clasificados, ya el último partido con aniversario y ganarlo y ya asegura bien la clasificación Se va con un poco de insatisfacción Clitmer, porque tuvieron opciones claras, además en el segundo tiempo, más de 30 minutos ustedes con la posición de la pelota Y no se pudo marcar ni siquiera un solo gol Sí, lo único que estamos fallando en definición, porque ahí no falta Santiago, el que define siempre bien Bueno, Clitmer, ¿cómo ve al equipo? ¿Cómo se ve usted individualmente para afrontar ya lo que será una fase más difícil? Ya se van a encontrar una zona con equipos de mayor envergadura, de más nivel y por supuesto ustedes que ya están sembrados en esa segunda fase Sí, ya la segunda ronda, la tercera, ya viene más difícil, ya nos toca con los equipos de Bucaramanga o con el que nos toque ya hacer un rendimiento más duro Y hay que tener buen físico para enfrentar y poder seguir pasando de ronda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!